¡Suscríbete al canal! Aquí te quitan toda la flojera, se va todo el estrés, porque el ambiente está súper guau. Miquel, por favor, comenta a la gente que nos está viendo, ¿qué días te encuentras aquí? Pues bueno, para que también vengan y se ejerciten contigo. Bueno, aquí todas son clases diarias, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna página de Facebook también que te pueden encontrar? Se encuentran como Zumba Canteras en Facebook, la página del espacio. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué dinámica manejas tú en tus clases? Bueno, ahorita vamos a trabajar una metodología que se llama sumatoria. Ok. Que vamos a trabajar un poquito de mombatón. Ok. Es un ritmo mezclado entre reggaetón y electrónico. Pues yo ya estoy ansiosa de empezar. Por favor, ahí en casita si me ven así como que no le esté... Perdón, es que esto no es lo mío, pero vamos a hacer lo mejor posible. Así que te parece que comenzamos. Va, marchamos. Marcho, marcho. Mueve torso. ¿Cuál estilo? Estilo, estilo. Toco uno al frente. Estocada. Eso. Número torso. Doble punta. Dos. Cambio. Cambio. Otra vez. Se repite dos. Échale, échale, échale. Toco uno ahora. Toco uno ahora. Toco uno ahora. Dos puntas. Eso. Uno. Lo reducimos. Uno. Uno. Doble ahora. Eso. Otra vez. Uno. Doble. Marcho. Eso. ¿Cómo vamos? Bien. Va, sumamos otro paso. ¿Sale? Vamos a darle. Marcho al frente. Atrás. Marcho al frente. Atrás. Síguelo. Topo uno. AudioJungle. AudioJungle. Oh, oh, oh. AudioJungle. 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 ¡Marcho! ¿Me quedó? ¿Lo juntamos? ¿Sale? ¡Vamos, venga! Uno, dos. Síguelo, síguelo. ¿Cómo van? ¡Bien! Tres, dos, esto cada uno. 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 Brazos arriba, brazos hasta arriba. Tres, dos, esto cada uno. 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 ¡Más muchachas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta abajo ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcho! ¡Perfecto! ¡Ahora más intenso! ¡Va! ¡Abro una! ¡Va! 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 ¡Va!